Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal, me encuentro con Gilberto Carrasco Lucero, él es asesor legal de la FEDUR, con quien vamos a conversar de un tema que ha estado en la palestra durante toda esta semana y que nos concierne a toda la región de Amballeque, porque hablamos de la Universidad Nacional de los Rios Gallos y estos problemas que ha tenido. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. Buenas tardes a ustedes, estamos acá para conversar efectivamente, como has dicho. Para entrar un poco en contexto y explicarle a nuestros amigos televidentes, para que puedan conocer a profundidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se le imputan a estas autoridades? Bueno, esto empezó con una denuncia a través de los medios periodísticos, principalmente a través de este canal, donde se hizo conocer a la colectividad que en la Universidad de los Rios Gallos incurría en una serie de actuaciones que le daban con lo delictivo, delitos de asociación en ilícita para delinquir, colusión, peculado, falsificación de documentos, etc. por hechos que estaban debidamente acreditados, como es el caso de la compra de 1.221.000 soles a un stand de la Galería La Pulga en la plaza de L.S. Aguirre, donde se ha comprado supuestamente equipos de alta tecnología y que a la vista de cualquier ciudadano que conoce Chiclayo, ahí no se vende ese tipo de artículos. Asimismo, por el pago excesivo que se ha realizado por parte de las autoridades universitarias que en un año, en el año 2013, han ganado más de 300.000 soles. Cuando la ley no se lo permitía. Cuando la ley no le permite. La ley establece un tope para los funcionarios públicos de cuánto deben ganar en base a una unidad remunerativa pública que está previamente establecido. Ellos han pasado por encima de todo esto y bajo la modalidad de asignaciones y bonificaciones se han pagado estos conceptos que exceden todo índice de racionabilidad. Además de eso, también se denunció la inclusión en la universidad de docentes a través de un proceso de nombramiento en el año 2013, donde los familiares de los directivos de la universidad, las autoridades universitarias, los hicieron ingresar como docentes universitarios, cónyuges, hijos, sobrinos, primos. De alguna forma relacionados con ellos, tuvieron acceso a la universidad como docentes con la finalidad de tener votos cuando ya se veía que la nueva ley universitaria iba a establecer la elección del rector y de las demás autoridades vía votación, a través del voto directo de los docentes universitarios. Entonces la intención era variar la correlación de fuerzas en la universidad, copar la universidad en los docentes y poder de esa manera asegurar la permanencia en el poder dentro de la universidad. Esos son los hechos que fueron denunciados y que como es de público conocimiento, el fiscal después de un año de haber analizado y revisado los actos que fueron denunciados ha llegado a la conclusión que efectivamente hay indicios razonables de la comisión de los delitos y que son muy graves, por los cuales ha solicitado al juez de investigación preparatoria la detención preliminar y se ha dado esta detención preliminar, luego ha considerado que necesita siete días más para determinar si van a una prisión preventiva y nuevamente el juez ha accedido a esa petición fiscal y están actualmente detenidos en ese plazo de detención preliminar que les ha brindado el juez. Uno de los factores que también puede servir como detonante para todo esto es que el incumplimiento de la nueva ley universitaria, porque ya indicaba la ley algunos cambios que no se hacían en la universidad. Sí, la ley 30.220 que entró en vigencia desde el 10 de julio del año pasado estableció algunos parámetros a los que las universidades públicas tenían que sujetarse y principalmente a la adecuación a esta ley en cuanto a la designación de sus autoridades. Eso no se cumplió. Este hecho ha tenido repercusión obviamente nacional por el impacto mismo de que unas autoridades universitarias sean detenidas y que demuestra un poco cómo se estaba manejando esta institución pública. Además de un impacto en otras localidades del país como Jaén, por ejemplo, porque hablábamos de un miembro que ahora, o bueno, hasta ahora estaba también participando en la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén. Y eso tenía una repercusión porque les digo que varios periodistas de esa zona están indagando demasiado también al respecto porque consideran de que cómo es que se estaba manejando. Aquí igualmente se estará manejando la situación ahí en Jaén. El problema universitario, el problema de la realidad de la universidad pública en todo el país atraviesa por estas dificultades. Por eso la resistencia de la ANR de no desaparecer, la resistencia de las autoridades universitarias de no dejar los cargos. Por eso es que la SUNEDU, que es ahora el interrector del funcionamiento de las universidades, ha emitido comunicados señalándoles plazos que hasta el 31 de diciembre todas las universidades tienen que estar con las nuevas autoridades y como en Lambayeque no se quiso reconocer. Ahora, en cuanto a lo que ha pasado en Jaén y lo que sucede en Lambayeque, si bien es la misma persona, hablamos del docente Gómez Cumpa, que fue decano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación de la Pedro Ruiz Gallo, los hechos por los que él está inmerso en esta investigación es fundamentalmente por su actuación como decano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales. Al terminar esta función de decano, fue designado como presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Jaén, donde también conocemos por los medios periodísticos que hay una serie de cuestionamientos a su actuación, pero ese es otro tema que será materia de otra investigación. Acá solamente él está siendo investigado por los temas de la Pedro Ruiz, pero que no deja de ser extraño a todo el sistema universitario, principalmente de la universidad pública, donde hay este tipo de problemas, porque se aferran a mantenerse en la conducción de la universidad, porque hay hechos que de alguna manera ya lindan con los delictivos y se han probado. Porque incluso la NR, en su afán de no desaparecer, quería considerar todavía, ya no como Asamblea, sino como Asociación Nacional de Rectores, porque esa era una de las alternativas que se presentaba con tal de afianzarse a ese tema. Ahora la pregunta de fondo es que de repente las personas se están preguntando en sus casas, se están formulándose con válida razón, es cómo repercute en los estudiantes esta situación, cómo repercute en la credibilidad y en la confianza de tener estudiantes que se están formando de la mejor manera. Esto va a tener, tiene ya desde el momento que se inició este tema de la detención de las autoridades universitarias, tiene una repercusión tremenda en la sociedad, en la comunidad, por cuanto una universidad nacional con prestigio y una trayectoria como la Pedro Ruiz, se ve bastante deteriorada por estos hechos, porque hay indicios bastante razonables de la comisión de delitos. Ahora los estudiantes, de alguna forma, van a verse perjudicados mientras no se defina quién es el responsable del manejo de la universidad. Hasta este momento las clases no se han perturbado, pero sin embargo aquellos estudiantes que han terminado su formación profesional y quieran acceder al grado académico, mientras no se defina no van a tener quien lo firme. No va a haber un consejo universitario porque no hay rector, no va a haber quien firme títulos porque no hay ningún rector. En la escuela de posgrado no va a haber quien firme las constancias de estudios de los maestristas o de los doctorandos, de todos los que cursan estudios de posgrado, no va a existir un funcionario como director de la escuela de posgrado que pueda firmar estos documentos. Eso tiene repercusión en ellos, va a repercutir en la comunidad también cuando las obligaciones pendientes que tenga la universidad no van a poder ser cumplidas a tiempo. Y una serie de hechos que se van a derivar de esto mientras que no se defina quien debe conducir la universidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir ya para terminar, doctor? ¿Qué le espera la universidad? La universidad está en una situación muy especial, su géneris. Antes no se ha presentado esto creo en ninguna universidad del país donde hayan sido detenidos, privados de la libertad, rector y vicerector y toda la plana mayor. Aquí quien debe definir la situación es el SUNEDU. Y no como equivocadamente se ha hecho que algunos decanos sean autoproclamados autoridades cuando la ley universitaria no les faculta para eso. Corresponde al SUNEDU determinar y orientar y señalar el camino que debe seguir la universidad. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Estuvimos con Gilberto Carrasco, asesor legal de la FEDUR, donde conversamos un poco de la situación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Amigos, hacemos una pausa comercial. No se muevan. Regresamos con mucho más. Esto es Agenda Semana. Agenda Semana. Gracias por ver el video.